Un camión se volteó mientras tiraba tierra en el puente de Vigao, ubicado en la carretera que comunica el municipio de Villa Tapia, con esta ciudad de San Francisco de Macorís. Al momento del hecho, el conductor emprendió la huida. Los detalles fueron ofrecidos por Juan Pablo Hinoa, director de la Defensa Civil. Asegura que frecuentemente desaprensivos han tomado el espacio para tirar basura, escombros y otros desperdicios. En estos momentos observamos como un camión vino a tirar basura en la cabeza del río Vigao, donde de una manera perdió el control del chofer y se volteó realmente salvando su vida el chofer en estos momentos. Estas son personas que de una manera clandestina vienen a lanzar basura, a lanzar el desperdicio en esta vía y se provoca este accidente. Lamentablemente vemos la imagen de esta persona y este chofer perdió la huida dejando el camión realmente abandonado. Un apaga mecánica está haciendo el esfuerzo de poner en la vía de una manera normal este camión realmente que se accidentó. NTN, Joanny Paulino